Hola y bienvenidos fans de LVGAMES, hoy estamos aquí en Hellblaze, en una sacrifice continuando, donde lo dejamos en el anterior episodio, donde derrotamos a Valrogan, el cuervo de las ilusiones, y nos disponemos a continuar avanzando para abrir las puertas de Hell en esta psicótica aventura en la cual exploramos como es entrar en el infierno cuando... cuando padece psicosis todo esta como muy bonito ahora si se oye mal, si los niveles de audio están mal puestos, es que todavía estoy intentando... averiguar... eso es un cuerpo humano si, si, son cuerpos todavía estoy luchando por... por ajustar todo el sonido pero es que OBS me odia, tío y últimamente OBS me odia de una manera me wonder... ¿puedes ver los ojos también? ¿están ahí? si miras a ellos ¿Mamita? joder joder lo faltaba señor, tienes la vista como yo lo hago una vez que puedes verlo en el mundo el mundo y todas las ilusiones dentro de ti verán a ti no te preocupes cuando te hablan si no te preocupes siempre estaré aquí para guiarte ¿no? ¿ürías verla? esa es su madre Galina ella era una priesta una healer Ella le enseñó a Senua de ver el huevo que conecta el mundo juntos. Y fue hermoso. Fue un momento antes de la oscuridad. Pero cuando llegue... Primero vino por su madre. Ah, su madre también. No sé si la esquizofrenia es... Es hereditaria la esquizofrenia. Vea, ¿se puede dejar por aquí? Por ahí es donde fui. Presumo. Es que... Supongo que tengo que volver a las puertas de Hell. Que era donde estaba el otro camino. Para ser el infierno está bastante bonito, la verdad. Eso ya lo pillamos. Jolín. Vuelve el oscurito. A ver, un momento. Es que ahora sí que creo que tengo que subir un poco el audio. Hola, 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 hola. No sé. Es un infierno esto. Desde... No sé. Algo debió de acontecer en mi ordenador que ahora OBS está borracho. Ah, tan rápido. Ahora los ves como humanos, ¿no? Más o menos. Espera, 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 espera. Está altísimo. Es que lo tuve que... Es que me cago en la leche. Es que voy a matar a alguien. O sea, he tenido que poner incluso... Bajarle el sonido y ya solo tengo que subir. Porque no, porque no sé. Porque se escucha... Fortísimo. A ver ahora, tío. No sé. Lo que no veo. Lo que no veo, loco. Lo que no veo. Ahora ya está. Joder, aún quedan. Joder, aún quedan. Oh, oh. Vale. No. 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 ¡Holín! ¡Holín! La otra puerta Ok Es que los niveles de... Es que me están matando Los niveles de audio me están matando, tío Yo con esto no puedo trabajar Es horrible, tío O sea, se oye... Se ha oído fortísimo el combate este Pero es que luego en estos momentos no se oye nada, tío Se oye súper poco El gigante de fuego No me gusta She found the wretched old fool On her way back from the wilds An outcast It's badly burnt all over She took pity on him For he was not alone for this world Like her Who spoke of his own darkness The Northman The Northman tell this story Mira eso, me jodos When the earth was created There was a world called Muspel Because it was in the south It was bright and hot Flaming, burning Sparks that flew out from Muspel Became the stars Other sparks Melted ice in the frozen world of Niflheim Creating the body of the first giant, Ymir Muspel Is one of the nine worlds Creo que lo más guay es lo realista Que es la cara de Senua No realista O sea, no fotorrealista necesariamente Que también un poco Sino realista a nivel humano O sea, como Como Cogieron a una chica De muchas comillas random Una que estaba por ahí A ver, la jefa de Era la jefa de La director No, 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 no La director del juego Era alguien Mira, la cara de tu madre Senua Senua A mí eso también es verdad No es su culpa Qué bonito Qué rápido Se oscurece todo Joder ¿En qué? ¿En qué? Ah Vale, vale, vale He ido muy rápido Imagino Vale, ahí está Imagino que la gracia es Pero bueno, loco ¿En qué? Ahí está ¿En qué? Es que lo tengo ahí detrás al otro Pero bueno Madre de dios Madre de dios Madre de dios No, no cuenta, ¿no? Al final te vas a suicidar o algo así Ah, mira, hay un palo Ya es casualidad Creo que el problema es que en este juego los niveles de audio están muy mal escogidos O sea, hay momentos de mucha tranquilidad y momentos de mucho ruido Entonces no sé yo Si está muy alto, lo siento No, 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 no No, no, no ¡Ah, ya lo he visto! ¡Joder! ¡Finish this! ¡End it! ¡Get up! ¡It's not over! ¡It's not over! ¡No over once! ¡She's injured! ¡She can still do it! ¡Sobre us the one in front of you! ¡You've got this! ¡Play yourself! ¡Attack! ¡No over! ¡Pero bueno, loco! ¡Es que sois 80! ¡Grande! ¡Now! ¡Gracias! ¡¿ Magic? ¡Gracias! ¡Joder! ¡Suscríbete! Me cago en Dios Madre, amor, hermoso Es que Que tremenda cantidad de peña Vale Es que son muchos, eh O sea, cuando te vienen de varios sitios a la vez El parri no es Ah, por aquí he venido Vale, vale, vale Es que no sabía por donde había ido No recordaba El problema creo yo Que sigue siendo lo que dije Si te ambientas en Mitología nórdica Quizá no dejes claro del todo Que está ocurriendo O sea Ya lo dije, ¿no? O sea, a lo mejor era lo que quería Pero no sabes Vale, vale Sí, es verdad He llegado a mis propias conclusiones Ow Jolín el audio, tú Él no le daba El del duro no te dará las respuestas que quieres Pero no tienes que mirar de los horarios que te ofrecen Porque no puedes superar la sufrimión No te confes a mirar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Espérate un momento! ¡Surte es el de Thor Ragnarok, ¿no? El... El... Sí, ¿no? El gigante este de fuego El de la cabeza ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, no sé si lo saben Pues... ¡Que hagan algo, ¿no? ¡Cambiar la historia! No me he aprendido el camino, la verdad Pero bueno Un poco lo que hay Ah, podemos bajar por aquí Claro Venga, audio No, no, no Tampoco es que haya mucho camino Joder Joder Pero bueno Detrás de ti imbécil ¿En serio? A ver que atravesa esta casa Esto será la vuelta Aún no he muerto ni una vez, eh Que conste en acta Ya moriré ya, pero de momento De momento es que No me queda claro cuál es tu salud Tu vida Simplemente quieres que te toquen lo menos posible Pero no sé Me han pegado ya muchas hostias Pero como te quedas en el suelo Y te puedes recuperar Ah, vale No me quedas en el suelo No me quedas en el suelo Me subo Me subo Ah, ¿en serio? Jolín Qué susto que me lo han dicho Joder Joder Pero es que es eso A lo mejor Lo de los psicóticos Buscando cosas Donde no las hay Es Es parte del lore, ¿no? De la psicosis Que buscas cosas Donde no hay cosas Pero tienes que encontrarlas Aunque eso es más autismo, ¿no? Pero bueno Ah, como te obliga No, no, no ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Epa, epa, epa! ¿En serio? Hay otro eh Ah, ¿ya no quedan más? Vale. Joder. Solo entonces, como con un nuevo nacido, verás al mundo una nueva vista. No, no veo nada ahora. O sea, no creo, ¿no? Que en verdad esté aquí Sutur y esta peña rodeada de casuchas malnacías. Tiene que ser otra cosa. A lo mejor es como tu aldea o algo así. Que fuiste exiliada y has vuelto después de mucho tiempo. Para ver que todo ha muerto. No lo sé, yo... Yo imagino. Eso va a ser una runa. Che, soy imbecio. Es que tendría que pillar la puerta y luego ya con lo demás. Pero el Hellblade 2 da a entender que sí que hay criaturas fantásticas. Porque hay un montón de hombres luchando contra un gigante. O sea, sí que hay seres mitológicos reales. No necesariamente en la cabeza de Senua. Casi unos datos. Ahora idiotas. Será que se withdraw Enorsa a ver termir las,eleri. Ahora. Cu다 de punto hay que manejar . Unходит a lluvias por... ? A ti se detención mitochondria. P Wealth. T� se fijó... Incluso mis captores odiaban el fuego de la Cierta. Y así, durante una guerra, tomé mi oportunidad y salí, sabiendo que no podían seguir. Un maldito salió en el fuego. Me dejaron para morir. Tal vez estaban bien, pero aquí estoy. Estoy libre. Estoy feliz de que te encontré en el cielo. No lo hubiera hecho sin ti. Aquí yo la veo, la verdad. Ah, o sea, sí que era eso. Joder. No. 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 No... Pero bueno Ya estoy viendo Ah, vale He hecho un vistazo A ver si encuentro una roca De esas de Lore Mira, ahí hay una verdad Si Ah, si Ah, si Ah, que apurao Jajaja Dale para allá Pues en serio En realidad Nada bloquea estas puertas Simplemente es Senua Convenciéndose De que tiene que Senua If I can survive The fire of Cerht And escape My darkness And so can you ¡Suscríbete! 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 Pero bueno... Tío, os voy a bajar el sonido. Me estoy muriendo. No del... Me estoy muriendo. Los cascos, tío. ¿Me he muerto? ¿No me he muerto? ¿Qué ha pasado? O sea, esos gritos de ese no me han matado, tú. El juego altísimo. Altísimo es al 25%. Yo no entiendo estos cascos. Son absolutamente poderosos. Estoy muy desgraciado. No entiendo. Esta oscuridad toma todo. Todo. Senua. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? Podemos luchar juntos. El otro. El marido, ¿no? Esta es mi batalla. Tengo que enfrentarlo solo. Aparte de ti. ¿Dónde vas? No lo sé. ¿Por qué tiempo? No lo sé. O sea, ella se separó de él porque no quería pegarle la... la oscuridad. La locura. La esquizofrenia. Yo creo en ti. ¿Sabes eso? Solo... Solo prometa que... que te vuelvas a volver a mí. Yo no quiero decirlo. Que no es Hel. Para intentar curarse o intentar autodescubrirse. Y luego volver con... con su marido. Lo prometo. Vamos. Que guapo. ¡Joder! ¡Joder! ¡Ah, vale, que la verdad que... ¡Vale, voy, loco! ¡Yo que sé! He muerto Vale, había que pararle ¿He muerto o ha creado el juego? ¡Oh, no soy en agua! ¡Ah! 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 No le puedo hacer daño No le puedo hacer daño No No joder 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 Madre del amor hermoso Joder 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 Es raro porque el pavo este se ve como un disfraz, cien por cien. Y la botella no ha sido tan larga, pasa que me costaba más, o sea no podías hacerle nunca el parry. La verdad era mi problema, me ha costado más pillar las hostias. Los torturaron a él, lo llevaron con ellos en sus guerras, llevaron a la maldición. Llegar esta nueva forma de oscuridad a nuevos mundos, a mi mundo. Senua vio una forma profunda de conexión entre el norte y la oscuridad. Si sus tales de hell eran verdad, entonces esa era la fuente de ello. Llegaría todo lo que podía de él, hasta que ella también pudiera ver lo que vio. Ah, no, es aquí. Hay estos norteños, como están de la cabeza. ¿Quién fue el primero que dijo que los dioses tenían que ser un señor mayor con barba? Blanca. A todos se les representa igual. ¿Has vivido antes? Es una pregunta seriosa. Cuando la ilusión de la misma se despegada, simplemente se despegaste de ser. Esto no parece sino tan bien para otros. Pero sabes si es verdad. Sin. Évita sentir aquí. A naturaleza en su propio cuerpo. Y de la peza. Y algo es el mismo, siempre. Senua ha diedado antes. Y ella dirá bien. ¿Puedo ser seguro de eso? Con la marca de Valraven y la marca de Surt, podrías cruzar la pared sobre el río de los cerdos, a Helheim En el principio, no había nada Como la tercera o la cuarta Un poco frío para el norte, un poco frío para el norte Dicen que el frío se formó el aire, que murió de las luces del norte El poder de la oscuridad le dio vida a la oscuridad Y el primer gigante que fue nacido, y fue llamado... ¡Oh, oh! Que no grase, por favor ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ey! Ya no tienes pintura Mal rollito ¿La verdad? ¿Quién? No hay nadie aquí, pero yo No tú ¿Qué es la oscuridad? ¿Qué es la oscuridad? ¿En la oscuridad? No te lo haré No te lo haré No te lo harás No te lo harás No te lo harás Yo soy tu ojo Y estaré mirando cuando te drawes tu último risco No estoy prontamente para morir Véjate cuando ves lo que te hicieron a tu querido querido ¡Daleon! 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 En este sueño despertado donde todos los sueños vienen de verdad buscabas un control ¿Ves? Es que luego todo es normal Ah, vale ¡Daleon! 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 Vale, o sea Ella no es vikinga Será... Será Íbera, ¿no? ¡Daleon! 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 O algo de esto ¡Daleon! 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 ¡Detima! ¡Daleon! ¡Daleon! No está siendo a Gel Está siendo a vengarte de los vikingos Vale Lo voy a dejar aquí, justo en este punto Yo creo que no está siendo a Gel Está siendo a vengarte De los vikingos No es Gel Es la guaría de los vikingos Vale, pues lo dejamos aquí Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós Lo siento por el audio, de verdad, es que no sé qué hacer con ello